Ok, bueno, seguimos aquí con este juego del carajo que me tiene más asustado que, bueno, pues... Nos quedamos en algo de la prisión del castillo, una prisión del castillo. Este, según, bueno, recuerdo que este loco tenía de repente. Me di cuenta que, bueno, en la partida anterior me di cuenta que esto se puede robar. Ok. Y sacar todo este tipo de escombros para poder pasar. Por ahí yo escucho a alguien que se arrastra. De verdad que no sé qué será. Otra cosa es que aquí no hay nada, es raro, ¿verdad? No hay nada. Hay un bicho quejándose. Primero era la tipa pegando grito. Pero como la tipa... Hay una parte donde ya como... ¿Un avión? Qué pedo, chau. Bueno, aquí vamos a seguir. Uy, ahí está más oscuro. Yo pensé que era una parte... Vamos a prender esto, panito. Ok. Ok. ¡Chau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apareció uno. Puede ser, ¿eh? Ya apareció uno también. Chamo, yo no veo. Por acá. Voy a gastar la gran paneta, pa. Es que no veo nada. No veo nada. Un disquero. Pensé que era un baú. Hay unas cosas allí. Aquí hay una cama. No. Pensé que era que se fuera... Se pudiera rodar. Agarrar esta vaina. Bueno, bueno, vaya otra vez. Vamos a ver qué hay aquí. No sé qué, con la duda. Nada. Una grilleta. Hay una puerta ahí, un poco de hervata. Bueno, vamos de aquí. Esta es una puerta que está tumbada. Un martillo. Un martillo. ¿Qué conocerá? No sé. No sé. No sé. Vamos a ruedas. Bien. Una lámpara de aceite. Un martillo. Un martillo. Un martillo. Dejaver. Un martillo. Bien. Un martillo. Un martillo. esta ahi coño si me metia aqui este va a aparecer por aqui ay chavo veniamete donde no era para que tenia que correr por otro lado no 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 se vea nada. Mierda, eso es cagazo. Estaba ahí, huevo. Veí como la figura en él. Ya no me voy. Ay, chavo, me llevo ahí adentro. Chavo, ¿qué le pasa a esta vaina? ¿Qué va a venir aquí? No me equivoqué. ¿Pero cómo que vengo de aquí? Verga, me perdí. No me voy a ir. Será que toca por aquí, para mí? No necesito aceite, para mí. No me voy a ir. 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 Ya no está ahí, huevo. Todavía no me voy a ir. No, no está en esta verde. que se fue vamos a escuchar la música el tonto ha venido por las escaleras coño ya, hasta el que termine la música el coño ese te robo es como que se acuerda vamos a ir a para acá creo que me vuelvo a esperar otra vez voy a dejar de mover nada mierda, que no es un laberinto no 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 que te puede pasar que te mate una mierda de esa más nada hay algo que este nazisme ¿Qué dice? ¿Qué dice? No veo nada. ¿Y ahora? ¿Todo por qué? Mira esta vaina. No, pero me va a faltar algo. Ah, el martillo. El agujero es demasiado pequeño. No sé por qué tengo el... El presentimiento de que voy a morir. De un susto. ¿Qué? Chamo. No, chamo. No, chamo, pero... No, chamo. No, chamo. No, chamo. No, chamo. Ay, chamo, yo voy a morir, wey Ahora sí voy a morir Y este está hiper cagado Uy, que se acaba esa musiquita, el coño Ya Ay, chamo, cuántos me van a aparecer, pan, en todo el juego Ay, no me voy a morir, me detectaba más Ay, no, se ve que lo puedo agarrar, sí Qué pedo, chamo, quería ver algo bueno, ¿por qué? Algo que me hace falta, porque si me aparece, si me aparece monstruo aquí Está cerrada, sin embargo, la cerradura está muy recorrida La cerradura es débil Yo no sé Estos enanos abres, wey Pues no, no, no lo sé No me voy a morir No me voy a morir ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No No No, no, no te lo digo No me lo digo Te están haciendo cosas malos Mira, no hay lugar para una niña niña ni una sola Ella puede ser malas o malas No hay que decir qué horror es que se encuentra ahí Seguro me aparece un monstruo en la verga esto. Ok, tengo un martillo y un cincel. Y yo salgo corriendo para acá. ¿Aquí es donde está el piezo de hueco ese? Bueno, yo creo que esa cama se rima hasta ahí. Ok, ahora sí. Bueno, me voy a... Es que hay un cincel. Ah, no. Bueno, espero que sea por aquí. Prisión a la norte. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Mira, recibí tres cagafos en quince minutos. No puede ser. Bueno, lo voy a dejar aquí. Quedé como en un túnel. No sé qué verga es esta. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Chao. No. No.